directamente desde santo domingo capital universal de la alegría el bachatú mayor anthony santo bienvenido gracias hermano un saludo muy especial para ver si yo te ve y los compas puntocom y las personas que están viendo a esta hora al inicio te ve ok anthony aparte de del tour que nueva primicia trae que tiene nuevo entonces aquí ya tenemos tenemos una nueva producción que está en el aire no que está se está penetrando y no en el gusto popular de la gente como siempre me imagino que tú sabes que siempre se trata ahí arriba eso está abarrotado eso no es raro siempre así o sea que no importa la controversia que surjan bloqueo ni nada de eso conmigo no puede nadie contigo no puede nadie señoras y señores el bachatú mayor directamente desde la tierra de la bachata indetenible dile un mensajito a la gente de necio tv y los compas puntocom aunque se mantengan ahí la gente de necio tv y de compas puntocom que este programa sigue el programa que más se ve que se bebe y se come rabo directamente el bachatú mayor a arrollar para escenario tú en el únicoつ y directamente sigue el cilinot incendio de un griego y que sigue el cilinotón No voy a mover, no voy a bajar jeleja sano y bueno si y duele grasas a pase del ops Aprende nada. ¡Qué público, señores, yo me gasto! ¡Qué vida le da esa vaina a las otras vainas! ¡Luz de esa vaina! 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 ¡Luz de esa vaina!